Ok, vamos a hacer un truco de magia, es un truco realmente, pero bueno, quiero que vean la habilidad como amararse las objetos, si tienen que agachar, aunque estamos en el momento de trabajar agacharlo, lo vamos a hacer de esa forma. Ok, esto me voy a hacer derecha, izquierda y giro, ok? Derecha, izquierda y giro, derecha y giro, derecha y giro, aquí, giro y giro y giro, aquí, ok?